Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que acertar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo. Buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia a esta comparecencia que hago con el único fin de darles cuenta literal del acuerdo que acaba de adoptar la Junta de Portavoces en reunión extraordinaria celebrada, como digo, en estos momentos. El acuerdo y la declaración institucional adoptado por la Junta de Portavoces es del siguiente tenor. Condenamos de manera rotunda los hechos violentos ocurridos en el día de ayer en nuestra ciudad durante la visita del presidente nacional de Vox. Manifestamos nuestro total apoyo a los agentes de la policía por el trabajo que, en relación con dichos altercados, llevaron a cabo en defensa de la seguridad y tranquilidad de los ceutíes. Los policías deben saber que cuentan con el respaldo, cariño y admiración de todos nosotros. Las heridas que sufrieron a todos nos dañan. Los violentos son una minoría que no representan a una sociedad que ha hecho del respeto y la concordia una manera de ser y de vivir. Con la misma rotundidad afirmamos que ni en la Asamblea ni en el conjunto de la sociedad ceutí existe ninguna quinta columna. Que todos los ceutíes, cristianos, musulmanes, judíos e hindúes somos y nos sentimos españoles por encima de cualquier otra condición y que estamos todos dispuestos a defender desde la unidad la españolidad de nuestra tierra. Nos parecen ilegítimas las conductas encaminadas a sacar provecho partidista a costa de debilitar los pilares en los que se sustenta nuestra sociedad. La unidad de todos los ceutíes en la defensa de la españolidad, la solidaridad del resto de los españoles, el preciado bien de la convivencia. Valores que debemos defender siempre, pero sobre todo en unos momentos como los que vivimos, unos momentos en los que se intenta poner en jaque nuestra integridad territorial y en riesgo la estabilidad de Ceuta. Apelamos a la característica madurez de nuestra sociedad y a la responsabilidad de todos para no caer en las provocaciones, para evitar que la actitud de los violentos o de quienes encienden la mecha de la división y la discordia entre los ceutíes nos aparten de seguir perseverando día a día y con firmeza en el camino del respeto, la tolerancia y la convivencia. Somos más, muchos más, los que queremos una Ceuta en la que todos podamos vivir en paz y armonía, la Ceuta de la diversidad cultural, la que nos distingue y enriquece como pueblo. Firmado un servidor como presidente de la Junta de Portavoces y de la Ciudad, don Carlos Rontomé como portavoz del Grupo Popular, don Manuel Hernández como portavoz del Grupo Socialista, doña Fátima Ahmed como portavoz del MIDIC y don Mohamed Ali como portavoz de Caballas. Muchas gracias. ¡Gracias!